La Playmate Celia Lora no deja de subir la temperatura en Instagram con sus fotografías que dejan poco a la imaginación, sin embargo otra modelo le está haciendo competencia con sus provocativas imágenes. Abigail Rashford se ha ganado un puesto importante en Instagram con cada imagen que difunde presumiendo su anatomía y con sus recientes instantáneas hizo ver mal a Celia Lora en lencería. Celia Lora se encuentra realizando una cuarentena voluntaria en su casa como parte de las recomendaciones que han dado las autoridades de México para evitar la propagación del coronavirus. Para aprovechar el tiempo libre, la hija del cantante Alex Lora disfruta de consentir a sus fans en Instagram con fotografías de infarto. Con diminutos atuendos, en posiciones sugerentes y lanzando miradas coquetas, Celia Lora se ha convertido en una de las modelos favoritas en redes sociales. En varias imágenes se le puede apreciar presumiendo sus atributos con pronunciados escotes, los cuales resaltan con la belleza de sus ojos claros. En una de sus fotografías, Celia Lora posó con una prenda negra con transparencias y sin sostén dejando ver sus prominentes atributos tapados solo con parte de sus brazos. En otras ocasiones, Celia ha compartido imágenes en las que se muestra sin sostén y recargada sobre la ventana de su casa. A pesar de que sus seguidores no pueden dejar comentarios en las publicaciones, le hacen saber su agradecimiento por las sensuales imágenes con miles de me gusta. La modelo Abigail Rashford no se quedó atrás y durante la cuarentena en Estados Unidos está causando sensación, desbancando incluso a la playmate mexicana. En una de sus últimas publicaciones, Abigail difundió una imagen en la que se le ve recostada sobre la cama mostrando sus curvas. La modelo estadounidense utilizó ropa interior azul con transparencias que hicieron que sus fans la llenaran de halagos en los comentarios, pues el escote de su prenda superior dejó al descubierto demasiada piel. Anteriormente, la modelo ya había levantado pasiones en Instagram con diversas fotografías en distintos atuendos reveladores de transparencias que hicieron que sus seguidores la catalogaran como una reina en redes sociales. En la descripción de su última foto, Abigail Rashford explicó cómo está pasando la cuarentena y sus fans no tardaron en declararle que estarían gustosos de acompañarla durante estos días de aislamiento.